Cada individuo debe llevar su vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla. El individuo es el producto del poder. Estamos adentrándonos en la época de la cosificación obligatoria. El juego seguirá valiendo la pena mientras no sepamos cómo termina. El discurso no es la vida, su tiempo no es el tuyo. El poder y el placer no se anulan, se persiguen y se reactivan. El mejor momento en el amor es cuando el amante se va en taxi. La más desarmada ternura, así como el más sangriento de los poderes, necesitan la confesión. Hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época. No soy un profeta, mi trabajo es construir ventanas donde antes sólo había pared. No creo que sea necesario saber exactamente lo que soy. Quizás hoy en día el objetivo no es descubrir lo que somos, sino rechazarlo.